¡Saltando! Para las chicas de Cuba funciona, ahí está ¿Cómo quieres que yo siga vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídalo ¡Ay amor! Regresa a mí, junto a mí ¿Cómo estás nada más ese amor que no te encuentro? ¿Qué vida sin tu amor? Olvídalo Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré Lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré Lloré por tu amor ¿Por mí? Ay amor, vuelve a mí ¡Que viva mi compa Rezo! ¡Que viva mi compa Rezo! ¡Y las palmas se arriba, las palmas se arriba! ¡Vamos a saltar con Rezo! ¡Saltando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias compa! Rezo, 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 rezo Lloré por ti Lloré por ti Ay amor, vuelve a mí Lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Eso Lloré Lloré por ti Lloré, lloré Lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí Gracias ¡Gracias! ¡Sí! ¡El aplauso para Renzo! Sabor, sabor, cumple la función Muchas gracias Fuerte los aplausos Gracias muchachos ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!